El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera Bienvenidos a Sonorizando la Frontera un programa que se realiza desde el Departamento de Discusión del Colegio de la Frontera Norte Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña María Fernanda Gallardo Tapia e ingresada de la Maestría de Administración Integral del Ambiente del Colegio Fernanda, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias, ¿y tú? Bien, también aquí con mucho frío, pero pues andamos Y para quienes nos escuchan hoy vamos a platicar con Fernando sobre su tema de investigación de que se desprendió su tesis titulada Gobernanza del Agua y Conflictos Socioambientales en el caso de la cervecera Constellation Brand en Mexicana y Baja California pero pues antes de adentrar en este tema que también se volvió muy mediático y con fuerte presencia en redes y en muchos medios de comunicación digo, Fernanda, para que te conozcan un poco pues quienes nos escuchan y nos voy a contar cuál cuál ha sido tu experiencia pues tanto en el colegio, en la maestría de dónde vienen estas ganas de investigar que esto es en la licenciatura o sea, lo que nos pudieras platicar de ti para que vayamos conociendo un poco Sí, claro que sí, Carlos Bueno, mira, yo estudié la licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM, pero en su campus de la Unidad Morelia, Michoacán En la licenciatura, bueno, es una licenciatura con un enfoque muy orientado hacia la investigación y con una perspectiva hacia estos paradigmas holísticos e integrales entonces, desde la licenciatura se nos inculcó muchísimo este entendimiento de las problemáticas ambientales o socioambientales desde una perspectiva integral y a entenderlas como problemas complejos y en los cuales pues hay que tomar en cuenta muchísimas aristas y muchísimos aspectos para pues para entenderlas y encontrar soluciones pues sustentables en el largo plazo Posteriormente yo casi de inmediato al determinar mi licenciatura decidí iniciar mis estudios de maestría en el Colegio de la Frontera Norte en la maestría en Administración Integral del Ambiente y pues mi experiencia fue pues muy bonita y muy enriquecedora tanto a nivel personal como profesional para mi formación académica yo tuve la fortuna de volver a experimentar una bueno, a tener estos estudios con un enfoque integral un enfoque holístico y pues al final me decidí por estudiar este tema de la cervecera Constellation Brands mi experiencia ha estado muy orientada hacia cuestiones de investigación socioambiental he sido partícipe de proyectos relacionados a gobernanza ambiental procesos participativos en comunidades rurales y urbanas también también conflictos mineros conflictos por agua y conflictos por conservación en áreas naturales protegidas y pues actualmente estoy participando con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el INTA en la conformación de un observatorio de conflictos por el agua en México entonces eso es lo que yo podría decirte un poquito de mi background y mi experiencia muchas gracias Fernanda y digo ya entrando en tu tema de investigación digo creo que el caso de la tercera de Constellation digo al menos a título personal pues muy cercano digo los cercanientes de Tijuana y en Italia era casi imposible no no enterarse digo en ocasiones inclusive activistas o personas que estaban pues manifestándose en el caso de la cervecera llegaron a venir a alcohólez pero para quienes están fuera del estado quizás en otras regiones del país digo que nos pudieras contar así brevemente pues ¿cuál es el caso de la cervecera de Constellation Grant y por qué uno tú la elegiste como tema y dos tres fueron los pues todos los alcances y todo lo que concluyó en ese tema tan pues tan polémico claro bueno antes de comenzar a hablar sobre el tema particular quiero comenzar con un poquito de contextualización de dónde está Mexicali y como la cuestión relacionada al agua entonces voy a empezar hablando un poquito de pues Mexicali es parte de la cuenca binacional y transfronteriza del río Colorado pues la cuenca que compartimos con Estados Unidos México y Estados Unidos bueno esta cuenca es necesario o pertinente mencionar que pues históricamente ha sido el río Colorado que nace en las montañas rocayosas en Estados Unidos y desemboca en México en el Golfo de California es una cuenca que ha tenido históricamente una fuerte competencia y una presión alta por el recurso agua y este recurso justamente pues es un recurso escaso dentro de la cuenca pues tanto Mexicali como San Luis de Colorado en Sonora y bueno también Tijuana ay perdón ya me estoy desviando un poquito pero bueno México y Estados Unidos firmaron un tratado de aguas de 1944 el cual determina la gestión y el manejo de las aguas binacionales y este tratado determina que México recibe anualmente 1850 millones de metros cúbicos de agua la cual está totalmente asignada aquí en México y bueno en Estados Unidos las asignaciones también están totalmente hechas hay que mencionar también que Mexicali es bueno tiene un un acuífero sobreexplotado y bueno entonces un poquito con estos elementos que acabo de mencionar pues comienzo a hablar un poco más del proyecto de la cervecera en abril de 2015 Constellation Brands que es una empresa neoyorquina estadounidense dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas particularmente cerveza pero bueno también tiene otra gama de bebidas presentó una iniciativa para construir y operar una planta cervecera en Mexicali Baja California y para esto hace una solicitud al gobierno estatal de inicialmente de 20 millones de metros cúbicos de agua anualmente para operar de manera óptima esta solicitud y el proceso por el cual fue presentado este proyecto presentó una serie de inconsistencias y falta de transparencia en los procesos y también un alto grado de incertidumbre respecto a las posibles implicaciones socioambientales este particularmente esto pues desató un conflicto socioambiental y una movilización social dada también por una lucha legal y política y también desencadenó una serie de mecanismos de participación social este conflicto también se enmarca dentro de la promulgación de la ley de agua para Baja California a finales de 2016 en donde también el contexto sociopolítico de Mexicali estaba lleno de este proceso de un alza a los impuestos y los llamados gasolinazos que se dieron a nivel nacional también y entonces bueno este es un poquito el contexto sociopolítico en el cual se enmarcó este proyecto particular y bueno eso es un poquito lo que yo podría decir como rasgos generales de este proyecto y no sé si quieras preguntarme algo más particular de esto si digo me llama la la atención un poco como las a lo mejor similitudes en ciertos aspectos también con el pues conflicto que hubo en Chihuahua a principios y bueno el que se extendió a todo el largo del año pasado justamente por esta cuestión del tratado que fueron más los agricultores y gente de campo en la que se estuvo organizando en el caso de de Mexicali como ya usted dice el favor de ubicarlos geográficamente y con todo lo que implica el hecho de proveer o lo que hubiera implicado proveer esa agua a la cervecera digo yo te preguntaría ¿qué es lo que se debió tomar en cuenta o qué es lo que se debe tomar en cuenta a futuro cuando se planean estos megaproyectos en algún momento conversando con el doctor Alfonso Cortés me parece que fue su director de tesis pues él decía que que había que mantener ahí como que se está entregando agua en la presencia de Chihuahua pero también se están produciendo demasiados cultivos que requieren todavía más agua entonces pues sí o sea ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta cuando se planean estos megaproyectos o qué tan sustentables son para una región así pues como Baja California? Claro bueno pues yo podría decir que son cinco elementos básicamente que yo creo que tienen todos el mismo peso de tomarlos en cuenta cuando se habla de megaproyectos y sobre todo los que son relacionados al uso de agua bueno los voy a nombrar así pero todos creo que tienen el mismo la misma importancia o relevancia en primer lugar pues la existencia de transparencia en la información respecto al proyecto y que esta información pueda ser socializada y entendida por todos los actores que puedan ser en su momento afectados o involucrados en el proyecto y que todo mundo bueno todas las personas puedan tener acceso a esta información esto yo considero que es clave y que fue una de las cosas que en particularmente en el caso de la cervecera de Mexicali fue uno de los elementos que causó mucha indignación y también mucha incertidumbre respecto a lo que el proyecto significaba perdón significaba entonces en primer lugar eso existencia de transparencia de la información y obviamente información clara precisa y que sea accesible para todos los involucrados como número dos la pertenencia socioambiental del propio proyecto socioambiental y económica del proyecto y particularmente en el sitio en donde se planea instalar o operar y que volviendo al tema de Mexicali pues también fue uno de los elementos que se tomó poco en cuenta en términos de las condiciones respecto a la cuenca por ejemplo esto que mencioné anteriormente y a a qué tan pertinente era el proyecto socioambientalmente hablando y económicamente porque este proyecto así como mencioné tuvo diversas inconsistencias en cuanto a las cifras de empleo que iba a generar en cuanto a las cifras de relacionadas a la cantidad de agua que iban a ocupar y también a los impactos que iba a generar ese proyecto entonces en segundo lugar la pertinencia del proyecto en el sitio en donde se iba a en donde se va a operar en tercer lugar la existencia tanto bueno puede ser como de legitimidad social o de rechazo social del propio proyecto y que fue también un elemento clave en el caso de Mexicali en el cual había expresamente un rechazo social al proyecto un rechazo social generalizado incluso se documentó en encuestas en consultas más populares no tanto oficiales y bueno en la última consulta que hubo que esa olvidé mencionarla cuando estaba dando los datos del proyecto bueno de todo este conflicto la consulta que fue muy mediática y que terminó por cancelar el proyecto entonces ahí había explícitamente un rechazo social a la construcción de la cervecera en Mexicali como número cuatro considero que la información científica y técnica que bueno tanto imparcial y objetiva que puede existir respecto al proyecto y a sus impactos sociales ambientales económicos culturales y que esta información pues también pueda ser conocida por pues por las personas involucradas particularmente pues por la sociedad civil organizada y número cinco que pues el proyecto avance dentro de los lineamientos legales y el marco jurídico correspondiente que este elemento pues yo creo que en la mayoría de casos latinoamericanos y mexicanos la mayoría de megaproyectos que van a tener un impacto socioambiental alto o implicaciones socioambientales altas en los lugares en donde se ubican pues este elemento casi siempre es el que más o el que no está presente que casi siempre hay cuestiones ilegales cuestiones de corrupción cuestiones de pues de brincarse los marcos jurídicos y que muchas veces por eso están operando esos proyectos pues porque no son pues no son ni siquiera revisados o pueden ser revisados pero pueden avanzar bajo cuestiones ilegales entonces esos son los elementos que yo podría decir que además todos están presentes en este caso de la cervecera de Mexicali y Fernanda ahorita escuchándote y veniéndome a la memoria de varios titulares o videos y noticias sobre este las diferentes manifestaciones y encuentros que se realizaron sobre el tema de la cervecera digo a momentos parecería que el que el gobierno o será o se medio lavaba las manos o inclinaba la balanza hacia algún lado y puede quizás ser como un mediador imparcial o pero esas son mis impresiones basado en lo de pues vaya en los medios no sé tú ya dentro de tu o sea de tu tema esa gobernanza el papel ya político del gobierno o sea de qué manera pues estuvo presente qué papel jugó en todo ese tema de pues de la cervecera con Selection Brown y bueno pues justo el papel del del estado del gobierno en sus diferentes niveles tanto a nivel federal estatal como el municipal en sus diferentes instancias desde la secretaría de gobernación que promovió la consulta el gobierno estatal como tal representado por dos administraciones del gobierno estatal de Kiko Vega y de Jaime Bonilla y las administraciones de los ayuntamientos pues fue un papel interesante de analizar en la pues en mi tesis fue uno de los elementos que justamente abordo con amplitud el papel del gobierno fue bueno en primer lugar fungió como un promotor casi oficial del proyecto basándose en los beneficios económicos que el proyecto traería a la región bueno particularmente hablo del gobierno estatal las dos administraciones y la administración federal de Enrique Peña Nieto en su momento y también las administraciones del ayuntamiento actuaron como promotores del proyecto con argumentos de que el proyecto traería empleo traería desarrollo económico y claro inversión privada a Mexicali lo cual pues bajo una lógica muy orientada hacia lo económico pues era algo beneficioso para la región en las cuestiones un poquito más pues relacionadas a las cuestiones legales pues también actuaron de forma parcial desde la autorización de la manifestación de impacto ambiental con la Secretaría de Protección al Ambiente estatal esta manifestación de impacto ambiental fue autorizada sin ningún tipo de obstáculo y sin tomar en cuenta el rechazo social que ya existía en ese momento del proyecto también la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali la CESP actuó como un actor aliado a la cervecera en tanto que firmó un convenio confidencial la propia comisión con Constellation Brands un acuerdo confidencial para otorgar 20 millones de metros cúbicos de agua desde la reserva de agua de la ciudad de Mexicali y esto fue un convenio confidencial esto no se socializó con las personas lo cual pues dentro de los marcos jurídicos eso no puede ser o no debería de ser y bueno en la etapa un poquito más final del proceso del conflicto pues vimos al gobierno federal de andrés manuel lópez obrador promover esta consulta pública en el mes de marzo del año pasado en la cual pues se buscó tomar una decisión respecto al proyecto y pues que al final terminó por cancelarse pero en realidad el papel del gobierno fue un tanto ambiguo a lo largo de las diversas etapas del proceso y del conflicto pero podríamos decir que si estuvo muy orientado hacia proteger los intereses de la propia cervecera y a promover los beneficios que este proyecto traería a la región fernanda cierta curiosidad me intriga un poco abriendo un poco el tema más allá de la cervecera que en algún momento platicando con el doctor Roberto Sánchez del DEUMA del colegio me comentaba un aspecto que yo previamente desconocía que era sobre que en el T-MEC y tanto en el Telecán pues había esta cláusula en la que si una una empresa de Canadá o Estados Unidos y aplicaba también el económico sentía que sus pues derechos comerciales y económicos hayan sido vulnerados por las leyes ambientales del país pues la situación se podía resolver en tribunales y que hablamos de multas o reparaciones de pues millones de dólares en el caso de la cervecera me imagino que se va a resolver de esta misma manera pero aquí te preguntaría ¿cómo deja el medio ambiente o sea el medio ambiente la naturaleza los recursos todas estas cláusulas del Telecán y otros tratados comerciales en los que pues pareciera que se pondera el beneficio económico comercial más allá del medio ambiente pues sí bueno justo ese argumento que acabas de mencionar era uno de los principales que utilizaba la cervecera cuando se habló de cancelar el proyecto de que la inversión ya estaba hecha y que pues era un atropello a los a la inversión privada y que eso eventualmente se resolvería en tribunales internacionales porque justamente está está estipulado en el T-MEC que pues estas inversiones pues tienen una protección ¿no? sobre todo pues son inversiones extranjeras pues mira esa pregunta es un tanto compleja porque en general el medio ambiente nunca ha sido un bueno para empezar no es fácil como determinar valoraciones pues en términos más relacionados como a o sea generar como variables y construir paradigmas respecto a la valoración del medio ambiente ¿no? se han hecho valoraciones económicas y más orientadas como al pues al paradigma actual ¿no? que es muy economicista y muy orientado hacia la producción y hacia cuánto vamos a ganar y en términos muy monetarios ¿no? entonces pues en realidad esa pregunta o sea yo creo que las cuestiones de ambiente no son todavía lo suficientemente importantes en las discusiones relacionadas a las inversiones ¿no? y es algo que justo ha sido la discusión pues yo creo que más reciente ¿no? cómo logramos que el ambiente pueda ser tomado en cuenta en cuestiones como estas ¿no? o sea cómo logramos que una empresa pues pueda valorizar lo que las cuestiones por ejemplo en este caso ¿no? relacionadas al agua en sus inversiones y cómo pueda integrar eso a su contabilidad no sé de impactos o de implicaciones que pueda tener su proyecto ¿no? entonces creo que es una pregunta que se inserta mucho en una discusión actual de cómo incorporamos al ambiente en un esquema pues muy orientado hacia la búsqueda de beneficios económicos ¿no? y creo que todavía estamos pues muy lejos de encontrar como una metodología o mecanismos mucho más pues alejados ¿no? como de una perspectiva más económica y que nos orientemos mucho más hacia cuestiones más de sustentabilidad y de tomar en cuenta al ambiente como otro usuario de pues otro usuario más ¿no? de los recursos ¿no? Claro bueno Fernanda se nos está acabando el tiempo de este programa pero como que si hay dos preguntas más y una de ellas sería respecto a tu transcurso como estudiante elaborando este trabajo de investigación fueron dos años de la maestría y al ver materializada tu pues tu tesis finalizada tu investigación ¿cuáles fueron algunos de los resultados o conclusiones que quizás no esperabas o que planteaste en tu hipótesis y que los confirmaste o sea ¿qué fue esto que al final dijiste que wow no estaba esto o me sorprendió bastante si encontrarlo o se me presentó pero de esta forma pues yo creo que fueron particularmente dos dos cuestiones la primera que pues ya estuve mencionando bastante que fue encontrarme con estas irregularidades en cuestiones legales y en cuestiones relacionadas a corrupción y a cooptación de de instituciones de personas de entidades gubernamentales ¿no? y que si bien era un poco una hipótesis o un supuesto de mi investigación pues yo no esperaba encontrar todo lo que encontré particularmente esto que que te mencioné del del convenio confidencial de pues estas alianzas gubernamentales empresariales ¿no? de los actores de gobierno con los actores privados fue algo que pues que sobre la marcha del proceso fui encontrando y y no esperaba tal vez como la magnitud de lo que encontré entonces eso fue como uno de los elementos que más llamaron mi atención y el segundo fue encontrarme con un un gran número de de colectivos y de grupos organizados que estaban luchando en defensa del agua y en defensa de de sus recursos ¿no? yo bueno este este trabajo pues comenzó con con un poco de información pero pues poco a poco fui fui conociendo que había casi 30 colectivos en defensa del agua y también me sorprendió muchísimo el nivel de organización y el nivel de pues tal vez el nivel de politización que tenían respecto al proyecto también todo el tipo bueno el tipo de mecanismos que llegaron a impulsar como fue el plebiscito que el plebiscito para consultar la cervecera que al final fue desestimado pero que tuvo mucho trabajo legal y trabajo jurídico atrás de ese proceso y que en realidad los colectivos tenían muchísimos elementos pues sociales jurídicos y legales para y legales para promover procesos participativos y procesos que llevaran hacia la toma de decisiones respecto a este proyecto entonces eso fue algo que me sorprendió y que además yo creo que ha sido uno de los elementos que más ha llamado la atención de todo el conflicto las movilizaciones las manifestaciones de cómo toda una ciudad se movió y también una ciudad y todo un campo los agricultores del Valle de Mexicali como todos se conjuntaron y se movilizaron en contra de un proyecto muy particular que además en el en el noroeste de México era yo creo que es poco conocido y poco se sabe de esta región del país y ver este tipo de movilizaciones y de movimientos pues fue para mí fue muy enriquecedor y pues para que nos escuchan y que quieran adentrarse más en ese tema la tesis de Fernanda ya está digitalizada en la biblioteca del Coleg de igual manera la pueden encontrar en la descripción del video pero Fernanda tú ¿qué le recomendarías consultar a personas que se interesan por estos temas de medioambientes o de medioambientes conflictos o de conflictos socioambientales que quizás no tienen una relación tan académica pero que igual les interesa no sé si es de alguna película documental algún reportaje que tú les recomendarías que consulten para irse adentrando en estos temas sí bueno pues se me pueden venir a la mente muchos pero particularmente en el caso este de Mexicali podría recomendar hay un documental en Netflix que se llama En pocas palabras en el capítulo 19 se habla sobre la crisis mundial del agua y ahí tocan el tema de la cervecera en Mexicali el blog también podría recomendar el blog de un querido amigo del maestro Iván Martínez Azueta se llama Geografía Septentrional también lo pueden seguir en Facebook y también en su Wordpress y pues ya en materia más académica y pues más orientada hacia la investigación pues podría sugerir que consulten respecto a este tema la opinión técnica sobre la manifestación de impacto ambiental solicitada por CONACYT al doctor Alfonso Andrés Cortés Lara él también tiene publicado un artículo sobre este tema particular elementos de conflicto socioambiental la cervecera Constellation Brands y el agua en Mexicali publicado en la revista internacional Frontera Norte volumen 32 y pues por supuesto mi tesis de maestría que ya la mencionaste y pues en general a quien tenga interés en estas cuestiones de los megaproyectos hay yo creo que en YouTube hay una inmensa cantidad de documentales que justamente han reportado estos estos pues conflictos derivados de megaproyectos no solo en México sino en toda Latinoamérica creo que es un fenómeno muy derivado de de esta era actual del capitalismo y y que es muy importante comenzar a verlos y comenzar a analizarlos desde una perspectiva mucho más integral y esto pues Fernanda muchísimas gracias por haber participado hoy en Sonorizando algo más que quieras agregar no no quiero agregar nada más muchas gracias Carlos no pues de nada Fernanda un gusto que hayas aceptado esta invitación y y bueno de esta forma nos nos pedimos esto fue Sonorizando la Frontera un programa que se realiza desde el departamento de institución del colegio de la frontera norte yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima una producción del colegio de la frontera norte de la frontera norte de la frontera norte de la frontera norte de la frontera norte